Y todo por mi culpa. Te voy a traer otro chocolatito. No, no, don Gilberto, no necesario. No se preocupe. Yo nunca estuve de acuerdo con que el coqui se quedara aquí. Caramba. ¿Sabes, coqui? Lamento haber emitido un voto por tu estadía en la casa. Charito, el coqui tiene algo que decirte. Charo, te vuelvo a pedir disculpas por lo que pasó y te juro por mi hija Daniela que fue un accidente, pero si aún así tú quieres que me vaya, lo entenderé y bueno, agarraré mis cosas y me voy. Disculpas aceptadas. Pero igual quiere que te vayas de aquí. Pero el coqui no tiene dónde quedarse. Charito, no vas a volver a cruzarte con el coqui porque solamente va a usar la parte de la azotea que le corresponde, salvo cuando laves o tengas que tender la ropa, ¿no? Claro, y en ese momento él se puede encerrar en el cuartucho hasta que bajes. Sí, solamente va a usar el baño de arriba. Pero no entiendo, ¿no se va a bañar? Cochinos aquí no va. No, va a aprovechar cuando la charo se vaya al mercado. Incluso podríamos instalar una escalera externa detrás de la cocina para que coqui sube y baja por ahí. Sí, es la única manera de evitar que vuelva a haber otro accidente y viva la charo calata, ¿no? ¿Quién vio a mi mamá calata? ¿Tu mamá calata? ¿Tu mamá calata? ¿Mi mamá calata? ¿Tu calata? Es una broma, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Familia, les tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? ¡El tío coqui vio a la tía charo calata! Ya basta con eso, por favor. ¿Y yo qué iba a decirles? Que el señor Pita ya recuperó la memoria. ¡Ah! ¿Qué querés, ah? Ya son más de las seis. ¿Qué pasa con la charo que no sirve el lonche? ¿Se habrá olvidado? Vamos, todos, vamos, vamos. El Jaimito me trajo jurado. ¿Qué, no hay lonche? Tengo un mensaje de la charo para los hombres de la casa. A ustedes, que votaron para que el coqui se quede, no los atenderé, no les serviré la comida ni nada. Lo siento por ti, papito. Ah, aguanta, aguanta. Pues yo voté por él, ¿no? Justos pagan por pecadores. ¿Por qué fue yo? ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué? Se los fuimos. ¿Por qué? No puede ser. ¿Cómo? ¿La charo tampoco nos va a servir el desayuno? Se pasó, ¿ah? Parece que hablaba en serio cuando nos envió el mensaje con la Tere. Es injusto, yo voté por él. No, güey. Bueno, yo hoy aprendí a atenderme solo. ¿Qué? ¿Ah? Claro, claro. Como la lesa ya te tiene entrenado. ¿Cómo es eso de entrenado? ¿Acaso el muchacho es un caballo? Perro flaco, ¿será? No podemos seguir así. Entonces, ¿qué hacemos? Perro flaco, don Gil. ¡Oye! Estamos pagando pato por tu culpa. Tienes que hacer algo para que la chara nos perdone a todos, ¿ah? ¿Es eso o vas a tener que atendernos tú, pe? Ah. Pero, ¿pero Coqui no puede transitar por el primer piso? La Charito ya descartó esa tontería. Piñuel. Sí, no, no. Igual que no transita por el primer piso para evitar el problema. No te mojas, no te mojas. Sí, no tienes que hacer algo. No, de verdad, de verdad. ¿Qué pitamos nosotros de tu vaina? ¿Cómo? Uy, está late una escalera externa, no sé, o sea... No, no lo traten así. ¡Tarde, jefe! ¡Tarde, tarde! Disculpa, Aspar, pero tenía que prepararme el desayuno. Azu, ¿qué tal sacrificio? Ay, mi vieja que se ha chorado, que ya no quiere cocinar, ya no nos quiere atender, pe. Ya era hora, ya. ¿Pueden que le gustas tú, ah? No te pases, pejo de él. Falta, ¿no? Ni almuerzo va a mandar. Ay, pero la pati, ella trae almuerzo. Si quiere te paso su contacto. Ah. ¿Ana? Llegó al menú. Llegó al menú. Hay nadie acá. Llegó al menú de la señora Moraima. Pedido para Joel González. ¿Qué tal? Placa, ¿qué tal? Estoy acá abajo, pe. ¿Qué tal? No soy Joel. Soy Joel. Joel con J. Con J de juguetón de jocoso, pe. Ah. Ese mismo. Toma, Joel con J de jocoso. Tu menú. Ay, ay, ay. Vamos a ver si es verdad, pe. Tanta belleza, pe. Vamos a ver ya. Dicen que es bueno. Vamos a ver. ¿Qué fue, hermana? ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo qué es eso? No, 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 no. Yo he pedido taco-taco con su pescado montado, pe. Tú me estás trayendo acá. Porque yo con ensalada. Yo no como eso. Porque yo soy mecánico. Porque yo soy machito. ¿Qué pasa? Ah, deberías comer un poquito de ensalada. Ah, ya. No caería mal. Ah, sí. Te pones agresiva. Así eres. ¿Por qué nos ponemos a dieta mejor? Ah, ya. O sea que tú eres rápida, ¿no? Rapidísima, para que veas. Pero escúchame, mira, mira. Este es tu pedido y dice, Jorge González ensaladita con pollo. A ver, a ver. Efectivamente, pe. Pero alguien se equivocó, pe. Ah, pero fui yo. Ah, yo tampoco, pe. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Llamo a la tía, que me quejo. No, no, no. No, no, no. A toque, si no me pongo como el loco de la mayonesa. Tú dirás. ¿Quién es el loco de la mayonesa? ¿No has visto el video? Ya, después te enseño, pe. Ya. ¿Cómo hacemos? No, no, no. Te ruego lo que has pedido. No te preocupes. Ah, perfecto. Está bien, está bien. Esa es la actitud. Eso me gusta. A ver, en día, a la tía, si le puedes poner también un huevito en sí, más bien, ahí montadito, por la equivocación. De marisco, no. Ya, le voy a consultar, a ver si te da tu huevito ahí. Pero no te muevas, aquí hasta acá no más. ¿Y dónde me vas a mover? Si este es mi taller. ¿Tu taller? ¡Cállame! Esto y titito lo que ves acá es mío. Mira, mira, ahí está. Chequea. ¿Ahí o no? Bien, ¿no? Ahí está ahí. Rápido, por favor, que estoy con hambre. ¡Ah! Las agresiones, los insultos, pero... Sigue en la coquetería, pe. Es lo que soy, pe. Dieta, mi. Dieta. ¡Jobel jocoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila, baila, baila para mí! ¡Jobel jocoso! ¡Baila, baila, 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 muchachita! ¡Qué tajara! ¡Baila, baila, baila, baila! Señor Moraima, hubo un problema con el pedido del alucinado ese de Jorge González. ¿Y Jorge? ¡Halo! Señor Moraima, yo creo que no debe de poner a su papá a recibir los pedidos. ¡Halo! ¡Halo! ¡Hable más fuerte! No está mala, pues, señor Moraima. Es que mi viejo se quiere sentir enútil, psiquita. Bueno, ya fue el problema. Que no era ensalada con pollo, era tacu-tacu con pescado. Ya. Ah, y su huevito más, por la molestia. ¡Ah! ¡Pues sí! Ahí está, pues. Estas son las consecuencias. Ahí está. Ya fue eso, que cambió eso todo. ¿Y llegaste? Pensé que ya me estabas haciendo el avioncito ya. Ay, qué avioncito, avioncito. Soy una mujer de palabra. Sí, yo soy un hombre con hambre, pe. A ver. Ahí está. Tu tacu-tacu. Tu tacita criolla. Tu huevito montado por la molestia. Tu pescadito. No te puedes quejar, ¿ah? ¿Qué me voy a quejar? Está como los dioses. ¿Y pa' qué revale? ¿Qué revale qué? ¿Me refresco, pe? ¿Y mi refresco? ¡Ay, qué culera me da! Ella tiene estilo. Sabe lo que tiene. Oye, oye. No seas sano, pe. ¿Cómo se le va a olvidar? Pareces nuevo también, pe. ¿No te das cuenta? Son señales, pe, oye, oye. Son señales, pe. ¿Todo lo que haces? Vamos a verte, a ver. ¿No te das cuenta? Ay, ay, ay. Si es vigente, pe. ¿Ah? ¡Pekekekekekekek! Bonita perota. ¿Qué estás? ¿Qué estás todo refresco? Oye, disculpa. Ya, mejor voy a hacer un cafecito, pe, pa' la digestión. ¿Ala, ya terminaste? Sí, sí. Está buenazo, felicitame la doña. ¿Cuánto es? Ah, siete y cincuenta. Siete y cincuenta. Está bien. ¿Qué es lo Houston, Texas? Ahí está. Ahí está. ¡Ala, no seas malo, pues! ¿No tienes un billete más chico? No, no, no. Así los hacen todos, de mismo tamaño. Ay, graciosita, ¿estás? Es uno de mis dones. Ya, ya, ya. Yo voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiar sencillo y vengo. Flaquita, no te vas a molestar, ¿ah? Una preguntita. ¿Cuánto tiempo tienes en esto? ¿En delivery? Dos días. ¿No has pensado cambiarte de chamba? ¿Y tú no has pensado cambiarte de cara? Ay, ¿qué fue? Ah, ¿tú empezaste, pues? ¿Tú empezaste? Bien fácil es señalar los errores de los demás, ¿no? Ah, ¿cómo? Son malos. Mira, uno puede tener un mal día, ¿ya? Pero acá una semanita, ese hocico te va a cerrar bastante. Ya, está bien, ciérrame los hocicos, está bien. Bien, esta eres tú, ¿no? Bien, esta soy, pues. ¿Cuál es el problema? Bueno, la comida está buena, ¿sá? Vamos a ver tu progreso. Verás mi progreso, pues. Ahorita te traigo tu vuelta, ¿ya? ¡Eh! Flaquita, flaquita, flaquita. ¿Qué? ¿Te vas a llevar así nomás mis 50 luques? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tanta confianza? Ni siquiera sé tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, y soy Pati. ¡Oyelo! ¿Pati? ¿Pa' mí? Pati, pa' mí, Pati, pa' mí, Pati, pa' mí. ¿Oyelo, no dice? ¿Por qué dijo óyelo? ¿Te estoy diciendo que eres sano? ¿Qué te está pasando? Eres sanazo. No te das cuenta, son las señales, pe. ¡Es tu fan enamorada! ¡Es tu fan de Grupo 7! ¡Te ha reconocido! Con razón, pues, tanta equivocación, tanta vida y vuelta, pero quiere verte, pero no seas sano, pero soy también. Todo hay que decirte a ti. Todo hay que decirte. ¿Qué te está pasando? Dios mío. ¡Sanazo eres, pe. ¡Es tu fan! ¡Sanazo eres, pe.